Tiene la palabra la diputada Natalia Ponferrada. Gracias señora Presidenta, es para felicitar al autor del proyecto y acompañar, adelantar mi voto positivo y acompañar a esta iniciativa dado que coincidiendo en las palabras de la diputada preopinante la producción de leche de burra que tiene muchas propiedades para la salud y en especial como ella misma lo manifestó en la edad de los niños pequeños. También existen en el país investigaciones profundas al respecto de la producción de la leche de burra y la creación de un plan nacional de protección y censado a la que se le suma también el desarrollo de un plan de mejoramiento en la genética en la producción de leche de burra. ¿Y por qué se hace aquí en Catamarca, en Santa María, las primeras jornadas nacionales? Porque en Santa María existe el único establecimiento de producción de leche de burra que existe en el norte del país, justamente el lugar donde va a ser el centro del desarrollo de estas jornadas. Así que, felicitaciones y por visibilizar este tipo de proyectos de producción que con el apoyo y la visibilización pueden llegar a ser rentables para los productores locales. Gracias. 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 Gracias.